Yo estudié Derecho y Administración de Empresas, luego hice Máster de Acceso a la Abogacía y también Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior y como hice Máster un poquito, vamos a decir, más enfocado en tema de Derecho, me apetecía seguir reforzando el tema de Empresa y por eso dije, bueno, voy a hacer el MBA y así refuerzo un poco todo el tema de Empresa. A mí lo que más me ha gustado del Máster diría que es totalmente motivador, al final te motiva a seguir creciendo, vamos a decir, como líder, como empresario, como todo lo que es en parte empresa y luego me ha gustado mucho que es súper interactivo y súper práctico, entonces no te da pie al aburrimiento, sino que te da pie, tal y como decía, pues a seguir haciendo cosas y a inspirarte y a motivarte. Yo creo que es fundamental, es fundamental porque siempre se necesita saber, bueno, en este caso estamos hablando de que es un MBA que es genérico, sí que es verdad que dentro de lo que es Empresa pues vas tratando un poquito cada cosa, entonces esto en específico sí que lo llevaría un poco más a genérico de Empresa, pero creo que también es importante porque es importante tocar un poquito de cada y luego ya en base a eso pues saber qué es lo que te gusta más y poder especializarte más en algo también de dentro de Empresa. A mí personalmente me gustó mucho la clase de Estratégica porque además me parecía bastante también inspiracional y motivador el método que se seguía, de que venían pues muchos empresarios que tienen pues eso bastante éxito a día de hoy, contaban un poco sus casos, contaban un poco su caso de empresa y esa fundamentalmente me gustó un montón, ha sido de mis preferidas. Inspiración, motivación e interactivo, apúntate, no te lo pienses.